¡Toroco! 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 ¡Ahhh! ¡Ayyy! ¡H chiya nooooo! La 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 Understand La 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 состо Aum, 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 Aum! Me regalaba, pa' que te olvidara Me regalaba, pa' que te olvidara Hay un relojito, un beso de pulser Y se lo dirá Hay un relojito, un beso de pulser Y se lo dirá Hay un relojito, un beso de pulser Y habló con mi Dios le digo Y habló con mi Dios le digo Y habló con mi Dios le digo Lo que tú vas a hacer conmigo Mentira, ay me parece Lo que tú vas a hacer conmigo Guapa Y esto es Guapa Guapa ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que te convengan, que a ti no te convengan! ¡Si no te dirán! Ay, pensamiento de quererme Dime por qué quieres Ay, mamita, vení Ay, pensamiento de quererme Que me interviene por mal y no me Ay, pensamiento de quererme Ay, pensamiento de quererme Ay, pensamiento de quererme Ay, pensamiento de quererme Ay, pensamiento de quererme